Minecraft pero matar mobs te da poderes Y en este vídeo tendremos como objetivo Conseguir todos esos poderes Nuestro primer objetivo será matar un pollo, Alejandro Pues ahí tienes uno Bueno, somos pollos Vamos planeando en plan avión Poder de respirar debajo del agua infinitamente Siguiente efecto Vamos a buscar en el un golem Venga, para casa A ver si nos da el efecto Nos ha dado fuerza 2, mira, aquí no sigue para nada Es fuerza 2, no es... Claro, no es fuerza 8000 ¡Ostras! Vale, vale, le doy, le doy ¡Le he matado! Ojo, me ha quitado ¿Dónde has ido? No sé, es aleatoria Un creeper Es el siguiente bot, vamos a aprovechar A ver Va a ser igual que el Enderman, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¡No!